FM 89.1 Radio Universidad Agustín Pichicapurro, los saludamos, ¿qué tal Agustín? ¿Cómo va? Buen día Walter, buen día a todo el equipo, muy buenos días a toda la gente que nos escucha a través de la FM 89.1 en toda la matanza y alrededor y aquí estamos en el Museo Malvinas Argentinas rápidamente Walter, te saludo a vos y te digo que estoy con Guao del Pedro, que le agradecemos gentilmente a él y a toda la gente de este hermosísimo museo donde se acaba de avisar después de cuatro años que no estaba la bandera, el pabellón nacional aquí es un orgullo para todos los argentinos y esto le voy a colocar los auriculares para que Walter Ferreiro pueda hacerte una pregunta te agradecemos a vos, tu gentileza, tu buena onda y bueno, toda la matanza que está escuchando Walter Guao del Pedro ya está en condiciones de poder hablar con vos Hola Walter Buen día, ¿qué tal Ministro? Un gusto, gracias por atendernos ¿Cómo está? Bien Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien Contento, ¿no? Por esto, ¿cuánto tiempo hacía que no flameaba la bandera argentina en ese lugar? Mira, los argentinos estamos acostumbrados lamentablemente a cada tanto tener ciclos frustrados y me parece que estos cuatro años, además de desindustrializar, además de endeudar al país además de marginar y perjudicar a millones de argentinos también en lo simbólico, ¿no? En lo simbólico, en la soberanía y en nuestra patria fuimos muy perjudicados, esta bandera en el Museo de las Islas Malvinas fue retirada hace cuatro años y hoy en un gesto de soberanía nuevamente, en otro hito de soberanía le volvemos a decir al mundo entero que las Islas Malvinas son argentinas, que nuestra bandera está bien alta así que muy feliz de participar de esta jornada Bien, ¿cómo en estos dos meses de gobierno que llevan, cuántas cosas ya fueron recuperando, no? Hablábamos hace un ratito de la paritaria nacional docente que también había desaparecido Hace poco la reinauguración de Tecnópolis, cosas que nos habíamos acostumbrado y que en los últimos años habían desaparecido, ¿no? Sí, sobre todo tener en la casa de gobierno un presidente que piensa en la necesidad de la gente y no en la necesidad de un grupo económico, ¿no? Con lo cual, a partir de eso, cambia todo En los últimos cuatro años tuvimos un presidente de la nación que se dedicó a potenciar y hacer un plan de negocio de un grupo de vivos y la verdad que gobernaron para ese pequeño grupo y perjudicaron a millones de argentinos Hoy, con un presidente como Alberto Fernández, pensando en la felicidad de nuestro pueblo, en la industria nacional, en los comerciantes, en el turismo, en la ciencia, en la tecnología, en la soberanía Vamos a ir de a poco porque, como todos sabemos, lo que dejaron es muy desastroso, ¿no? Dejaron el país endeudado por más de 100 años, por muchísimo dinero Y bueno, como siempre, hay un sector de la sociedad que pone el esfuerzo pero que sí tenemos que tener conciencia de que nunca más vuelvan este tipo de gobiernos anti-ciudadanos, anti-patria, anti-nacionales, ¿no? Claro, vos, todos destacan tu gestión que, además, por tu cargo y tu lugar tuviste la posibilidad de reunirte con casi todos los gobernadores ¿Y cómo es la situación en las provincias? O sea, ¿se arranca de muy atrás? Tenés algunas provincias que están fiscalmente bien pero todo el pueblo de las provincias muy mal Eso de que la gente no aguantaba más, la gente no llega a fin de mes, lo de las jubilaciones Todo eso lo estuvimos diciendo, las provincias se profundizan más Fiscalmente tenés cuatro o cinco provincias que están muy mal A todas las provincias se las ha forzado a pedir deuda Digamos, la situación de las provincias es bastante crítica Así que, con el presidente comenzamos un plan de puesta en valor de todas las regiones de nuestro país Un plan de desarrollo económico para potenciar las economías regionales Un poco más de federalismo Más participación de las industrias provinciales y las industrias nacionales en el mercado interno Y, como siempre, apostando primero a los que menos tienen Con la tarjeta alimentaria, con la suba de jubilaciones Con el nuevo plan de PAMI a partir del primero de marzo De que los medicamentos sean gratuitos para los jubilados Todo eso, por ejemplo, un jubilado, además del aumento Al tener gratis los medicamentos Hay un 70% de jubilados que va a tener un aumento directo de un 40% de la jubilación Con lo cual, todo eso va a ir a la región Todo eso va a ir a algún fin de semana en alguna provincia Todo eso va a potenciar el consumo interno Así que, bueno, quiero mandar un saludo para toda la matanza, para la radio Quiero felicitarlos acá por el reportero Que es un crack, porque me siguió hasta la puerta Me sacó unas fotos exclusivas Marca personal te hizo, ¿no? El famoso perro de precios Me hizo marca personal y ahora me voy a sacar una selfie Así que, quiero para todas, todos y todes Muchas gracias, Guado, por esto, por el panorama que pintaste a nivel nacional Porque esto es en vivo, ustedes saben que la selfie, acá con el compañero Guado Va a probar para toda la matanza Muchísimas gracias Que tengas un gran día vos y todo tu equipo Ahora sí, los estoy escuchando Bueno, bien, Peter Walter Sí, bien, bien, genial Bueno, le agradecemos al ministro y a todo su equipo Que está, la verdad, que nos ha tratado muy bien Y bueno, contarte algunos detalles mientras tengo tiempo ¿Puedo decirme si tengo tiempo? Sí, dale, dale, tranquilo Porque con Guado, además de hablar del evento Donde vos te encontrás en este momento Pintó un panorama a nivel nacional de las políticas de gobierno Como ministro del interior Así que, impresionante Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca